Estacionamiento multinivel Amores que matan Amores que matan Amores que matan Recibí tu mensaje, Annie Quiero ayudarte si puedo Nadie puede ayudarme Ya nada de esto puede estar bien Dios si puede enderezarte Ponte en sus manos, Annie Ni siquiera puedo hablar de ello Estoy contento De que Dios te haya guiado a mi Creo que quiere que aligere tu carga Fue asesinato Policía de Nueva Jersey Hola Phil Hola Gail ¿Qué haces aquí hoy? No me he ido El homicidio Ramona Por Dios Gail A veces siento que te preocupas más por esos tipos que por ti Es mi trabajo Sí Pero debemos separarnos de vez en cuando Una vida privada no es mala, ¿sabes? Mira, tú te sientas aquí Y yo voy por alguien para que hable, ¿sí? Es ella Sí, claro que sí Enseguida la palabra Annie, el teniente Driscoll Steve, Annie quiere hablar sobre algo importante Lo siento, es Es que he tenido pesadillas estos días Me despierto diciendo cosas Lo siento Annie Espere Aquí hay alguien con quien puede hablar Mira, por favor ¿Quieres sentarte aquí, Annie? Me tengo que ir Bueno, sentémonos aquí Eres Anne, ¿cierto? Sí Anne Nolan ¿Dónde vives? ¿Para qué quieres saber dónde vivo? Por reglas y normatividad Ya sabes Es archiva y listo 823 Lincoln Road Bien Gail Ella es Anne Nolan Creo que quiere hablar con alguien Es tímida Hola Gail es una psicóloga Que trabaja a veces con nosotros Una de las cosas que hace es ayudar Encantada, Anne Lo siento mucho ¿Qué le pasó? Pesadillas, según dijo Nos quería decir algo sobre un asesinato No puede lograr decir una sola palabra ¿Sueña asesinatos? ¿Qué piensas? ¿Te dio su dirección? Sí, aquí la tengo ¿Qué más dijo? Hasta donde sabemos Ella no ha cometido un crimen Así que ¿Nos podemos encargar de lo que hay? Sí, claro, Steve ¿Y la dirección? Gail, si no has puesto atención El día tiene 24 horas No 48 Ve a casa y duerme un poco Gracias Yo pensé que querrías hablar No tengo nada de qué hablar ¿Estás segura? Mire, los chicos llegarán de la escuela en cualquier momento ¿No tienes amigos? Chávez, este no es momento ¡Qué distribución! ¡Cuántos desniveles! Mira, me dijeron que tienes muchas pesadillas Ese es mi campo Quizá te pueda ayudar ¿Quiere café? Acabo de hacerlo Gracias ¿Creme y azúcar? No, lo bebo negro Gracias Mire, yo Yo no creo que pueda ayudarme con mis pesadillas Y después de todo, son mis sueños Quizá solo deba tomar pastillas ¿Te despiertan en la noche? Ah, sí Así que las llamas pesadillas En vigilia también, a veces Puedes aprender mucho con tus sueños Los buenos y los malos Quizá pueda interpretarlos para ti No, no puede No podría Disculpe Disculpe Annie, no le creerás En la escuela vimos una película sobre lagartos ¿De verdad? ¿De verdad? Sí Y les vi todos los dientes ¡Me das miedo! Sí, quiero que conozcan a alguien Ella es mi amiga Gail Hola, Gail Hola ¡Lleno de chocolate! Aquí está mi tarjeta Me llamas si quieres hablar con alguien Para eso estoy Bien, gracias Ajá No te costará nada Llámame Lo haré Lo haré ¡Loslos! ¿Hace cuánto que trabajas en esa casa? No trabajo ahí, ahí vivo. Ya veo. Pero no soy su madre. No lo soy. Su madre murió hace dos años. Así que yo solo los acompaño. Así que aquí vive. ¿Sola? Así es. ¿Quieres decirme tus pesadillas? Es una historia larga. Tanto ha pasado en los últimos dos años. Tanto. No sé dónde empezar. ¿Y qué tal hace dos años? Claro. Cuando conocí a Craig, estaba viviendo con un chico. Era mi primer novio en realidad. Y las cosas no funcionaban. No funcionaban para nada. ¡Lárgate, déjame! No, no me voy. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me vaya a dormir al parque? Ya no te quiero aquí. Por favor. ¡Ya cállense, ya! No puedes estar sin mí, lo sabes. Dijiste que dejarías de beber. ¡Ahora me dirás qué hacer! ¡Me voy a quedar aquí cuanto quiera! ¡Déjate gritar! Ya no lo soporto. Solo vete de mi vida. Policía, abran la puerta, por favor. Espera. Está bien. Todo está bien. Gracias. ¡Abran la puerta o la tiro! Este es solo un pequeño conflicto familiar oficial. Creo que nadie debería preocuparse. Tus vecinos lo están. ¿Cómo te llamas? Kyle. Kyle Micho. ¿Has bebido, Kyle? Solamente una cerveza o dos, ¿sabe? Mire, Annie sabe que no quiero asustarla cuando estoy alterado. ¿O no? ¿Por qué no te sientas, Kyle? Allá. Si te lastimó, podríamos llamar a una ambulancia si lo deseas. No, estoy bien. ¿Hay refugios para mujeres? ¿Te podemos llevar? Kyle no siempre es así. ¿Cuando bebe? ¿Quieres presentar cargos? No, no quiero problemas. Su padre lo mataría. Si regreso mañana, la próxima semana o mes, te encerraré. ¿Entendiste? Es una promesa. Es una promesa. parecía que realmente le importaba. Era un hombre, no un chico como Kyle. No lo volví a ver hasta dos meses después. Hola. Hola. Tengo mi licencia. No, 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 está bien. No hiciste nada. Tú eres Anne, ¿no? Soy Anne y todos me llaman Anne. ¿Cómo estás? Bueno, Kyle se fue. Realmente me ayudaste y ni siquiera te di las gracias. Bueno, mira, tengo un receso. ¿Gustaría tomar un café conmigo? Después de secundaria, fui a la preparatoria un par de semestres y ahí conocí a Kyle. Qué suerte, ¿no? La escuela está bien, pero yo necesito trabajo. Julie, que es mi amiga, me dijo sobre una agencia de bienes raíces y como archivista, pero si mejoro en mi computación, me podría ganar un ascenso. Supongo que podrás. Eso espero. Serían 50 dólares más a la semana. Gasto 65 dólares al mes para viajar a Manhattan todos los días. Los policías ganan buen dinero y tienen buenos beneficios. Mi primo George es algo así, Lenise Orange y está comprando una casa. ¿Qué edad tiene? Mayor. Sí, mayor. Por eso me gusta. Es más maduro. ¿Segura que no es casado? No lleva argolla. Annie, tienes que preguntarle si está casado antes de que te involucres más. ¿Lo prometes? Annie. Lo prometo. ¿Pudiste beber vino? ¿No quieres que infrinja la ley o sí? ¿Todo está bien? Ah, de lo mejor, Carlo. Mira, te presento a mi amiga Annie. Una amiga túa y una amiga mía. Dice que como eres mi amiga puedes venir cuando quieras. Bueno, expreso el postre de la casa. Ah, nos encantaría, pero debemos irnos. La próxima. ¿Tenemos que irnos? ¿No tienes una novia o sí? Estoy casado, Annie. No ha sido un matrimonio hace años, pero... Me alegro que lo digas. La mayoría no lo diría. ¿Amigos? Amigos. Vaya, cuando un policía es mi amigo me siento muy protegida. Todos los hombres casados dicen que su matrimonio no funciona. Es una excusa para hacer lo que quieren. Bueno, es un amigo, es todo. No, es un amigo casado, Annie, y esos son los peores. Prometen dejar a sus esposas y no lo hacen. Oye, hay toneladas de chicos porque a tu alrededor, mira. Bueno, ¿y cómo es que nunca conozco a ninguno? ¿Cómo puedo competir con eso? No se trata de competir, solo se trata de que seas tú. Quizá ese sea el problema. Estoy tratando de saber quién soy. Bueno, los hombres casados están prohibidos, punto. Bueno, pero ¿a quién lastimo con ir a cenar o algo así? Ya sabes que no va a terminar con eso. ¿Sabes qué? Se puede hacer amigos y nada más. ¿En serio? ¿Qué tal que no tomamos el autobús de regreso a casa y nos quedamos en el cine? No puedo, veré a alguien. Bueno. hola, ¿quieres que te lleve? Esto no es una coincidencia. No, estaba esperando. Si no ha cenado, vamos por pizza. Sin anchovas. Bueno. Me encuentro a un tipo que está quitando los vidrios, ¿sí? Trae una bolsa llena de herramientas de robo. Así que le pongo a las esposas y me dice, ¿bajo qué cargo? Y le digo por entrar y robar. Se ríe y me dice, bueno, me encontró quitando unas ventanas, eso es un cargo menor. Y tiene razón. Hubiera sido mejor que esperara a que entrara y lo pescara ahí. Ah, apréndetelo. ¿Alguna vez eras detective? No, podría. Pero la verdadera acción está en la calle. ¿Has matado a alguien? Hería a un tipo una vez, un perpetrador. Me sacó un cuchillo así. La junta de investigación lo encontró justo. Anny, te podría contar todo tipo de historias. ¿Se lo cuentas a tu esposa? Todo lo que a ella le interesa es mi cheque. Quiero hablar de ti. Eres tan bonita que debes salir mucho. No, no tanto. Mira, iba mucho a los clubs porque me gusta bailar, pero todos los que conocí ahí eran tipejos, ¿sabes? Sí. Hay muchos. Los chicos que conozco nunca saben hacer nada. ¡Tarán! ¡Tú tal! ¡Vaya! Gracias. Este vino. ¿Me ayudas a colgar un cuadro? Adelante. ¡Tarán! Ajá. Está un poco chueco. Ah. ¿Cómo está? ¡Perfecto! ¡Ah! 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 Se suponía que solo seríamos amigos. Amigos muy especiales. No deberíamos, Greg. No, Greg. Esto no deberíamos pasar. Amén. Greg me hacía sentir completa. Nunca me había sentido así antes. Creo que fue la primera vez que era muy feliz. ¿Este hombre Greg tiene algo que ver con tus pesadillas? Sí, todo. Bien. ¿Quieres contarme? Sí, quiero. En verdad quiero. Es tan difícil. Tenemos suficiente tiempo, Ani. Cancelé todas mis citas. Cuéntame. Nos podíamos ver solo pocas horas cada vez. Y aún así eran algunas veces. Fines de semana y vacaciones lo pasaba con los niños. Y con su esposa. ¿Era suficiente para ti? No, no lo era. Pero cuando estábamos juntos era la única manera de sentir que yo era... Era alguien. En los otros momentos solo mi vida era vacía. Querías estar con él todo el tiempo. Sí, claro. Sí, claro. Pero... Pero... Era necesario que se divorciara. Sí. Y no podía hacerlo. ¿Por qué no? Por sus hijos. Él no quería perderlos. Yo tenía que soportar la situación. No podía evitarlo. Porque... Yo estaba real... Y totalmente enamorada. Realmente. Tú eras amiga de Cindy en la escuela. ¿Por qué no vienes con nosotras? No puedo platicar nada. ¿Quieres ir a casa y estar junto al teléfono en caso de que llame Craig? Esa no es vida, Annie. Tengo cosas que hacer, de verdad. Esa es una mentira y lo sabes. Tiene problemas para llamar durante el día. Siempre te relacionas con perdedores. Kyle ya era malo. Ahora es alguien casado. No hace nada, no van a ningún lado. Solo llega a acostarse contigo. ¿No quieres más? No siempre será así. Solo te engañas. Dejará a su esposa y estaremos juntos. No eres su novia, eres su amante. ¿Qué te pasa? Craig te puede llevar. Estoy bien, caminaré. Adiós. Siempre cuidadoso. Luego te hablo. Gracias. Gracias. ¿Quién es tu amigo? Es Enrico. Un amigo. Comerciante local. Ah, tengo algo para ti. Pero no tuve tiempo de envolverlo. ¿Para mí? Sí, ¿no te gustan los regalos? No, dámelo. Una reproductora de discos. Craig, no tienes que gastar tanto dinero. Tengo un trato especial. Descuentos de policías. Me encanta. Tu esposa se preguntará dónde estás, como ahora. No pregunta. No se interesa en dónde estoy ni qué es lo que hago. Aunque no te gusta, duermes con ella. Annie, no dormimos juntos. Desde hace años. Gracias. ¿Sabes? Si realmente quisieras, te podrías mudar. Oye, soy policía, ¿no? No soy como uno de esos ricos que pueden comprar su salida y empezar, como si nada. Sí, pero sin importar el costo, serías libre. ¿No es cierto? No se trata de dinero. Ya sabes lo que siento por mis hijos. Algunas esposas se vengan. Padres de Wendy viven en Ohio. Se podría llevar a los niños y mudarse, y ya no los vería. Solo desearía que no te fueras todo el tiempo. Solo me gustaría desayunar como la gente normal. También quiero eso, créeme, amor. ¿Nos iremos juntos? ¿Algún fin de semana? Bueno, Wendy dice que se llevará a los niños con su hermana. Entonces, saldríamos. ¿Por qué ella te puede tener y yo no? Ella no me tiene, tú sí. Tú sí. Ya sé. Ya no será mucho, lo prometo. Dime que me amas. ¿Te amo? ¿De verdad? Te amo. ¿De verdad? De veras, de veras, de veras, de veras, de veras, de veras. ¿Estás seguro? Te amo. ¿Necesitabas que te amara? Sí. ¿Necesitabas ese amor? Sí, lo necesitaba. ¿Lo tienes ahora? No, no tengo nada. Se la pasó diciendo que se divorciaría, pero no lo hizo. ¿Y luego ella murió? Sí. ¿Por qué? Y meses después me mudé con él. ¿Cómo murió? Le dispararon. Cuatro veces. Uno en el estómago, dos en el pecho y uno en el brazo. No podía dejar de pensar en su esposa, porque él regresaba con ella. Una de las cosas que me molestaba era que no sabía cómo era, pero sabía dónde vivía. No, 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 no. No, no, no. No. ¡Suscríbete! ¿Me puedes ayudar? ¡Krick, vamos! Solo toma eso. ¡Vamos! ¿Krick? ¿Tus padres sabían de esta relación con un hombre mayor? ¿Mis padres? Ajá. ¿Sabían que estaba casado? ¿Negro? Ah, sí. Ni siquiera sé dónde están mis padres ahora, pero estoy segura de que no están juntos. Mire, mi padre se fue cuando yo era niña y mi madre se encerró después de eso. Ella nunca me dio su apoyo emocional cuando crecí. Pienso que creía que no valía mucho después de que mi padre la dejó con una niña. ¿También te dejó a ti? ¿No te molestó? Bueno, yo creía que mi padre no pensaba mucho en mí como para quedarse. ¿Tenía novia? ¿Mi padre? ¿Mi padre? Ajá. No lo sé. Yo era pequeña. No sabía de esas cosas. Quizá tu mamá sabía. Quizá por eso ella creía... ¿Cómo dijiste? Que no valía mucho. Sí, creo que sí. ¿Crees que algo de esto tenga que ver con lo que piensas de ti? Algunas veces... no me gusta lo que soy. ¿Quieres hablar de las partes que no te gustan? No me gusta la parte de mí. La parte que está en el fondo, interna. La parte que... tiene miedo de que... no sea bonita. Inteligente. la parte que tiene miedo de estar sola en el mundo. oye, agradezco tu atención. Oye, si cuidas a esa gente, yo te cuido. ¿Cómo estás, linda? Disculpa. Voy a tener un negocio de televisores a color muy pronto. ¿Quieres que te hable? Ajá, nos vemos. No me digas que se fue por mí. Tiene que ver negocios. Ah, tengo algo para ti. Cierra los ojos. ¿Ya? Oh, no. Ábrelo. No creo esto. Déjame verte. Te ves fantástica. Es la nueva tú. La nueva yo. Tengo otra sorpresa para ti. Atrás. Vamos. Han habido muchos robos en tu vecindario. Nada alarmante. Pero quiero que tengas esto. Para tu protección. Eso es. Jala el gatillo. Cada vez que cargues, apunta y dispara. Apunta. Dispara. Apunta. Dispara. Eso es. ¿Lo hice bien? Casi perfecto. ¿Estás orgulloso de mí? Estoy muy orgulloso de ti ahora, pero vendremos hasta que seas una profesional. Las pistolas son un asunto serio y quiero que te sientas cómoda con ellas. Manos arriba. Estás arrestado. Fuérate ya. Ahora. Ah, ah, ah. Te amo. ¿Lo sabes? Lo sé. Bien. Hagámoslo otra vez. Y ahora... hazlo sola. ¿Y te llevó a practicar más veces? Sí. ¿Y entonces pensaste que... la pistola era para protección? Eso pensé, sí. Parecía maravilloso que pensara en mi seguridad. Ahora me doy cuenta de lo inocente que era. No, eso no será posible. No, tal vez. Por supuesto. No llegaría a casa todavía. No, Wendy, no sé cuándo. Ah, por favor. ¿Por qué debemos tener esta conversación cada vez que yo... Porque estoy ocupado. Estoy ayudando a un amigo de turno nocturno, ¿bien? No, me tengo que ir. Oye, estoy de turno, ¿no? Estás en turno con una mujer, ¿no? ¿Has leído algo en el periódico sobre la corrupción policial? Quizás les interese otro policía sucio. Sea algo sobre tus lindos tratos sucios que robas bienes y todo. ¿Me has entendido? ¿Estás amenazándome? Decías que a ella no le importaba dónde estabas. Está amenazando con llevarse a los niños a kilómetros de distancia para que no los vea nunca. Doki y Alaysha son todo para mí. Bromea, no es cierto. No, es cierto, es muy cierto. Está asegurándose que siga casado con ella. Tienes razón. Solo habla. Oye, ¿recuerdas cuando quisiste que saliéramos? Hagámoslo. 12, 20, 13, 14, 20, 14, 19, 11, 14, 17, 16. Aquí, ¿no? Aquí. 20. 12, 16, gana. ¿Gané? Ah. Bueno, ahora tienes 20, apuéstalos. Vamos, anda, apuesta, vas ganando, apuéstalos. ¿21? ¡Love, Jack! Sí. Aquí paro, ¿eh? Claro. Gracias. Gané 35 dólares. No debes decirle a nadie que no tiene 20. No estaré en problemas, ¿o sí? Mientras estés conmigo, no tienes de qué. Me encanta estar contigo. Me siento con suerte, quiero más. ¿Puedo? Sí, sí, ten. Sí. Gracias. Bien, hazlo otra vez. Esta vez pon un límite. Entre más juegas, más ganas. ¡Sí, eso es! Mira todo esto. ¿Estás contenta? Claro que sí. Ojalá fuera así todo el tiempo. Casi se me olvida. Tengo un amigo que trabaja aquí que nos hizo reservaciones para salir esta noche. Deben ser buenos lugares. David Copperfield, ¡me encanta! ¿Sabes qué? Estar contigo me hace olvidar que Wendy existe. ¿Tenemos que hablar de ella? Somos socios en todo. Tengo una idea de cómo podríamos no pensar más en ella. Para quedarnos los dos solos en este mundo. Solo tú y yo. Mi vida. No, no, no. ¿Recuerdas lo que te dije en Atlantic City? Lo de ser socios... en todo. Quiero ir a casa. Annie... es la única manera para resolver todos los problemas. Ojalá hubiera otra manera. Si quieres que estemos juntos... No quiero hablar de eso. ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo hacerlo Podríamos estar juntos para siempre No puedo Pero yo soy policía Sé cómo planear algo así Y nadie jamás hará la conexión No puedo hacerlo Yo te diré cómo Lo ensayaremos como una obra Revisaremos todos los detalles a la perfección Y nadie tendrá ninguna sospecha Yo sé lo que hago Quiero ser tuyo todo el tiempo No solo por momentos Bien Por favor, no te vayas Estoy muy confundida Mi corazón late mucho Por favor, quédate conmigo Hasta que se desacelere Dime cuándo te decidas, socia A salida de Sanibel Benjen Lo siento Lo siento Gracias. ¿Craig? ¿Le puedo ayudar? ¿Craig? ¿No estás trabajando? Les avisé de mi tardanza. ¿Podemos hablar, por favor? Te extraño. Te necesito. ¿Ya te decidiste? Por favor. Craig, no lo sé. Se acabó mi receso. Adiós. Me esforcé mucho por dejarlo. Pero no encontré las fuerzas para hacerlo. Lo amaba tanto. Me tenía miedo. Miedo de dejar de verlo. Y que se enamorara de otra. ¿Y si no puedo hacer lo que tengo que hacer? Wendy me amenaza. Y es en serio. Dice que si pido el divorcio va a llevarse a mis hijos a Ohio para que estén cerca de sus padres. Quizá no sea así. Así será. Quiere chantajearme para que siga casado con ella. Sabe que me tiene atrapado. Craig, tengo mucho miedo. ¿Qué? Después de casarnos, tendremos nuestros bebés. Te amo tanto. Quiero que cierres los ojos. Ciérralos, por favor. ¿Ya los cerraste? Bien. Quiero que te imagines al mundo con solo dos personas. Solo tú y yo. ¿Quieres ese mundo o no? También, yo también. Igual, sí. Cuando jales el gatillo, quiero que disparese rápido. Una, dos, tres veces, cuatro veces. Craig. No hay otra manera. Lo intentaré. ¿Cuál es tu blanco? La masa central. Bien, como en el domi. Pongo la mano recta a mi lado. La levanto. Mientras apunto. Cuando esté... en la masa central. Disparo. Bajo la mano. Para el bolsillo. Y me alejo. Algo se te está olvidando. ¿Y si no hay nadie? Levanto los casquillos. Y luego me voy rápido. No corro. No miro atrás. Si alguien me observa. Sigo caminando. Pero no los miro. Dime que me amas. Te amo. Dilo. Te amo. Dilo. Te amo. Dilo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Pensaste lo que significa matar a otra persona? ¿A otra mujer? Me forzaba a no pensarlo así. Ella no era ella. Era el blanco. Darle al blanco en la masa central. Pero sabías lo que hacías. Nada ha sido real para mí desde hace mucho. Es como cuando estás soñando y te quieres despertar, pero no puedes. No puedes evitar que llegue el fin del sueño. Annie, es mentira que amenazara con llevarse a los niños fuera del estado. No puede hacerlo sin consentimiento. Es la ley. Él te puso una pistola en la mano para deshacerse de ella. Es peligroso y debe ser encerrado. ¿Quieres decirle a la policía lo que acabas de decirme? ¿Todavía quieres hacerlo? Sí, quiero. Si te culpan, pasarás mucho tiempo en la cárcel. ¿Te das cuenta? Sí, lo sé. Bien. Wendy Mitchell, madre de dos, ha sido víctima de robo, ni pistas, ni sospechosos. Hace dos años. Dispararon cuatro veces a poca distancia. Balas de pequeño calibre. Dos en el pecho, una en el estómago. Una en el brazo. No le quitaron nada. Se dice que el asesino se aterró y huyó. ¿Víctima de robo? El asesino se aterró y huyó de ahí. No hay señas de que le quitaran la bolsa. Tuvieron tiempo de quitar tres de los cuatro casquillos. ¿Crees que ella sabía cómo hacerlo? ¿Sólo si alguien se lo enseñó? ¿Un criminal? ¿O un policía? No, el oficial Mitchell está limpio. Nunca ha tenido nada en contra en su registro. Claro. No hay nada registrado sobre recibir bienes robados. No hay nada registrado por haberse metido al departamento de una joven y haberse aprovechado de su inocencia. No hay nada registrado de... ¿De qué estás hablando? No tenemos ninguna evidencia de eso. Solo la palabra de una mujer. Ella admitió el homicidio. Miren, los conozco bien. No cierran posibilidades solo porque Mitchell es un oficial. Hey, todos te respetamos por aquí porque lo mereces. Sabemos que tu trabajo es lo más importante. Cuando te necesitamos no vas ni a tu casa. ¿Acaso tienes casa? Bueno. Pero esta chica está mintiendo. Veo que ella quería deshacerse de la esposa y solo lo hizo. El oficial Mitchell no tuvo parte en eso. Es cierto. Solo tenía que planearlo y que ella hiciera todo lo demás. De acuerdo. Te diré algo. Hablaremos con ella. Bien. Vamos, Annie. Diles tu historia. ¿Quieres que sepan lo que pasó o no? ¿Está bien? Los detectivistas escuchan. Me dijo exactamente que quería que hiciera. Lo ensayamos una y otra vez hasta que lo entendí. Fue irreal. Era... como una obra. Me dijo dónde estacionarme, dónde pararme, dónde ocultarme, dónde dirigir los tiros. Todo. Dijo que habían habido una serie de robos en el área y que quedaría bien. Dijo que sería el fin de semana. ¿Bueno? Nos vamos en 40 minutos. ¿Qué pasa? Estacionamiento de multiniveles Espera aquí, yo vuelvo Muy bien, apresúrate ¿Qué estamos haciendo aquí? Vuelvo en un momento No olvides el paraguas No olvides el paraguas ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Krej? Mi esposo es policía y viene en un minuto ¿Krej? No, maestro, tengo poco dinero, quédatelo No, por favor, soy madre, tengo dos hijos Por favor Por favor Por favor Will se ¿Qué quieres? No, mi esposo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Nunca hablamos sobre lo que hicimos, pero nunca pude dejar de pensar en ello. Tenía razón. Nunca nos atraparían. Hubo momentos en que pensé que enloquecería. Al final creo que pasó. Craig estaba muy preocupado por los niños. Sabía que traer a alguien nuevo a su vida sería difícil. Fuimos de paseo antes de que fuera el cumpleaños de Doggy. Ahí me presentó con ellos. ¿Recuerdan cuando hablamos de los amigos? Dijimos que algunos son más especiales que otros. Rachel Simon es mi amiga especial. Bueno, pues papi tiene una amiga especial. Es alguien a quien quiero. ¿Es la señora Ward? ¿La que nos cuida cuando trabajas? Me simpatiza la señora Ward, pero no, no es mi amiga especial. Papi, ¿es tu novia? Su nombre es Annie. Y ahí viene. ¿Hola? Ella es Alaysha y Doggy. Hola. He oído mucho de ustedes. Espero que seamos buenos amigos. Voy por agua. Voy contigo. Hice sándwiches. Jamón y queso. Mostaza. Solo. Tengo papas fritas. Bien. ¿Sabes que mataron a mi mami? Sí. Fue algo horrible. Alguien malo lo hizo. Pero papá es policía y lo atrapará. Los niños me rechazaron. Es normal. Tuvimos problemas, pero pasaron. Necesitabas fuerza para entrar en sus vidas de ese modo. Necesitaban una madre. Sigue, Annie. ¿Qué? Yo llegaba después de trabajar y hacía la cena. Y trataba de ser su mamá. Pero no me quedaba a dormir. Ni siquiera los fines de semana. Eso llevaría tiempo. Estaba en piloto automático, creo. No tan rápido, niños. Nos perdemos el programa. Miren, si les pido algo, me gustaría que lo hicieran. Tú no eres nuestra mamá. No nos puedes decir nada. Sí. No eres mamá. Ey. ¿Qué pasa aquí? Solo un desacuerdo. ¿Alguien dijo que Annie no es su mamá? Claro que ella no es su mamá. Ella hace todo lo que hacía mami, ¿o no? Espero que la respeten como a su mami. Vamos, ¿qué se dice? Lo siento. Yo igual. Está bien. Me encargaré de todo por hoy. Ya, váyanse. Las flores del propio jardín son más lindas que las compradas. ¿Vendrás al cementerio con nosotros? No. Eso es especial y privado. Solo ustedes. No estaría bien. ¿Cuándo irás, Annie? Ya veremos. Mamá está en el cielo con los ángeles. ¿No es así? Así es. Está con los ángeles. ¿Ya estamos listos? ¿Pasa algo? No, solo que me duele la cabeza. No olvides estas. Mira, papá, ¿no son lindas? A mami le gustarán. Me estaba obsesionando con Wendy y la vida que llevaba. Creí que, entre más supiera de ella, sería mejor para mí. Después de que Craig y los niños se fueron, fui a su habitación. No sabía que respuesta se encontraría allí. No sabía qué respuesta se encontraría allí. Gracias por ver el video 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 ¿Tú y papá se van a casar? Pregúntale eso a papá ¿Preguntarme qué? ¿Qué si tú y Ani se van a casar? Dejaré que papi te acueste Bueno, ¿se casarán papá? ¿Tú qué sientes? Que está bien Así Ani no tendría que irse a casa Y se podría quedar con nosotros todo el tiempo Como una mamá Bueno, es algo que Ani y yo necesitamos hablar Descansa Adiós Steve Mira esto Coincide con la descripción que Ani nos dio Del que se llama Enrico El que le pasaba reproductoras de discos y cadenas de oro a Mitchell ¿De dónde la sacaste? Está allá atrás Habla con él Lo encontraron con el portequipaje lleno de cosas robadas Quiere un trato Dice que está dispuesto a señalar a Mitchell como su socio Bien, bien Congélalo Con esto tenemos algo más para colgarle el cuello al oficial Mitchell Modarme a casa de Craig debió ser el día más feliz de mi vida Pero como todo lo que ella había hecho era solo un paso más al infierno ¿Y por qué? Porque era una mentira No era mi casa Era la de ella Era su vida No tenía derecho de estar ahí Pero te quedaste Porque fui lo suficientemente estúpida para compensarlos por la muerte de su madre Pero sería demasiado trabajo para cualquiera Yo lo intenté Lo quería Parece que lo que quiero está muy lejos ¿Por qué crees que sea? Por las elecciones que hago ¿Trataste de hacer algo por los niños? No Fue por mí también Para que me sintiera un poco mejor por lo que había hecho ¿Te funcionó? No Fue una mentira total Estaba lejos de cualquier tipo de verdad Estaba actuando bien, pero por dentro enloquecía ¿Qué pasa? No puedo dormir en su cuarto Tengo terribles sueños Linda Tranquila Recuéstate No 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 No, no, no. Adorada esposa y madre. Perdóname. Madre nuestro que está en los cielos santificados, sea tu nombre, déjanos a tu reino. No hagas tu nombre. Es para ti, es papá. Ya voy. Ya lo tengo, cuelga. ¿Craig? ¿Cómo estás? Le di al blanco. Detuve a un tipo y traía un citatorio del FBI. Bueno, ¿por qué no traes vino y celebramos aquí? Voy a llegar tarde. ¿Te esperamos? No, tarde, tarde. Michelson tenía problemas mecánicos y dije que lo cubriría. Trataré de ir. Bueno, podrás cenar. Te amo. Bueno. Quería morir, pero supe que sería la salida fácil y que no la merecía. No hablaste mucho anoche. Creo que no tenía ganas de hablar. ¿Somos equipo? Esa es mi chica. Estoy cocinando. Ani, ¿has tenido más visiones aún? Estoy bien. Es en serio. Necesito que todo esté bajo control. Estoy bien. Si acaso tienes problemas conmigo, lo solucionamos entre nosotros. Ni doctores, ni psicólogos. Nadie sabrá de esto. Nadie. ¿Está muy claro? ¿Lo entendiste? Eso fue ayer. Supe que Craig me estaba advirtiendo. Supe que ya no podía quedarme más en esa casa. Tenemos que atraparlo. Hasta ahora es nuestra única testigo, no la mejora. Pero quiere arreglar todo esto, ¿no? ¿Y? Podrá servirnos. Un minuto. ¿Le pondrás un micrófono y que regrese? Es la única manera. ¿Violar las reglas? ¿Atraparla? Solo quiero ayudarla. De otra manera, son solo ellos. Su palabra contra él. No lo apoyo. ¿Cuál es el problema? Correrá mucho peligro. El hombre es policía. Ella se va y luego regresa. ¿No querrá saber dónde estuvo? Steve, ella es la única testigo. Se deshizo de su esposa, por menos. De acuerdo. Escucha. No se lo ponemos a ella, sino a la casa, cuando él no esté. En la recámara. Quiero que este hombre tenga un juicio por la forma en que ha usado a esta niña. Pero si ella está en peligro físico, lo pararemos. No lo entiendo. ¿No me van a encarcelar y encerrar? Eso le corresponde al juez, Annie. Pero primero queremos tu ayuda. Greg puso esa pistola en tu mano. Eso se llama solicitud de asesinato. Si encarcelan a Greg, los niños no tendrán a nadie. Pero dijiste que tenían abuelos. Estarán en una linda casa. ¿Con quién los ama? Greg los ama. Estoy segura de ello. Annie, no necesitas ser castigada tú sola. Lo sé. Solo quisiera que fuera diferente. Solo hay una forma de ligar a Greg con esto. Y necesitan tu ayuda. ¿Qué tengo que hacer? Debes regresar. ¿A esa casa? Ojalá fuera más fácil. ¿De nuevo en el mundo irreal? ¿Pretender que no te conocí, que todavía creo en esas mentiras? Sí, me conociste, Annie. Y sabes la diferencia entre la verdad y las mentiras que creíste. Ya no andas por instrumentos, Annie. Tienes el control ahora. ¿Sí? Sí. ¿Lista, Annie? ¿Ya sabes qué decir? Eso creo. Llegaremos en la mañana, cuando Greg vaya a trabajar. ¿Crees que lo haga? Sí, lo creo. ¿Dónde has estado? Lo siento. Debí llamar. ¿Y los niños se bañaron antes de dormir? Sí, después de las 10. Ellos se preocuparon. Yo me preocupé. Disculpa, me siento mal. ¿Dónde andabas? En la ciudad. Hay teléfonos, ¿no? Lo sé, pero Julie me llamó de repente y me invitó a un café y fuimos de compras. Y creo que se me fue el tiempo. Pensé que Julie y tú ya no eran amigas. No me dijiste que tienen un año que no se hablan. Sí, es por eso que me quise ver con ella. Quise saber qué estaba pasando con su vida. Se casará con un corredor de bolsa y estoy muy feliz por ella. Mira, si quieres salir con una amiga, está bien. Digo, todos necesitamos salir a veces. Yo la ve, los niños secaron. Si sale, solo llama, eso es todo. Mira, lo siento. Les pediré disculpas mañana. Annie, ¿has visto mis pantalones? Lo puse en tu maleta. Nena. ¿Estás celosa? ¿De qué? ¿Y tu amiga Julie? Se casará con un corredor de bolsa y yo soy policía. Él se está entrenando apenas. Hay diez millones como él y solo uno como tú. ¿Hay algo mal? ¿Más pesadillas? No, solo estoy cansada, es todo. Te despierto. No. 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 ¿Llegas temprano? Sí Será un largo día Doggy, cómetelo ¡Alaisha, muévete o llegarás tarde! Hay café Tomaré en el descanso Vamos, no quieres llegar tarde Adiós, mamá Es Annie Puedo llamar mamá si quiero ¿No es cierto? Es cierto, está bien Llámame Annie No es cierto, está bien Bien, pon el micrófono. Nos acostamos como a las 11 y vemos las noticias o un programa, algo así. ¿A qué hora despertabas por los sueños con la señora Mitchell? Alrededor de la 1 a.m., creo. De acuerdo, estaremos escuchando. Descuida. Supongan que ve el micrófono. Imposible. ¿Y si no dice lo que necesitan oír? Es tu trabajo que lo haga. ¿Estás bien? ¿Crees que pueda hacerlo? El teniente Driscoll preguntó lo mismo y le dije que sí, porque sé que puedes. Solo quisiera estar segura como tú. Solo pienso en cómo pude permitirme hacer algo tan horrible. Annie, tal vez Craig es un psicópata muy listo y fuiste vulnerable. Hay muchas mujeres que se definen por el hombre con el que están. No se sienten completas a menos que tengan una relación, aunque sea mala. No saben estar solas. Ya estoy yo sola, ¿o no? Sí. Sí. Gracias. Apagan la televisión a las 11 y 20 Así que habrá silencio ¿Craig? ¿Qué pasa? Tuve otro sueño No puedo ver el espejo sin que esté allí Cuando veo a los niños quiero llorar y llorar Manny, es tu problema, maníjalo ¿Cómo puedo si mi conciencia no me deja? Qué buena actriz El pasado es el pasado Entiérralo Prometiste que me cuidarías Hice una cosa terrible por ti Oye, no me culpes por eso Lo hiciste por ti, no solo por mí No No, lo hice por ti Querías que estuviéramos juntos Dijiste que era la única forma ¡Era la única manera! Me iré al infierno por lo que hice Manny, por favor, no hagas esto, por favor Yo la maté solo por ti La golpeó ¿Qué te pasa? Paren esto, por favor Dejémoslos No No sé qué estás pensando Nuestro trato fue sacarla, si yo lo decía Todavía no Le dije que no usaríamos esa palabra Hice todo lo que me dijiste que hiciera Lo hice todo Hiciste un trabajo perfecto Estoy tan orgulloso de ti Ya basta De esos sueños locos Por favor, nena Ven, recuéstate Somos socios, Annie Fue la única manera Yo no podía hacerlo Tuviste que hacerlo por mí Lo tenemos Fue genial Tenemos lo que queríamos Espero que esté bien Por el bien de todos, ya no más Vámonos Con la cinta y el testimonio Podemos encerrarlo Solo le ayudará a Annie Gail Gracias Tendremos una orden para arrestarlo ¿Por qué no duermes? No, me quedo Joe los oirá roncar toda la noche Bueno Yo igual Gail Debí saberlo Doggy, a la isha ¿Por qué no duermes? Non, dices No, no, no No, no, no ¿Por qué no vas ver面? No, no Tenemos una orden para su arresto, oficial. ¿Una orden? ¿Bajo qué cargos? Conspiración de asesinato y solicitud de asesinato. ¿Pero es broma? A quien supuestamente maté. A su esposa. Así que ahí estuviste. Tratas de inculparme por algo que hiciste. Miren, no sé qué tipo de basura les dijo, pero... Piensa en lo que haces, Annie. No solo a mí, sino a Doggy y a Laisha. ¿Quieres que me vean y piensen que tuve que ver con el asesinato de su madre? ¿Podrás vivir con eso, Annie? ¡Piénsalo! Solo los dos. En todo el mundo. Solo los dos. Y ahora la historia de esta mañana. Después de dos años y cinco meses, el asesino de Wendy Mitchell, su esposo, el exoficial de policía, Craig Mitchell, fue sentenciado a cadena perpetua por haber conspirado con su amante, Ann Nolan, para matarla. Ante los jueces, la señorita Nolan se declaró culpable del asesinato de segundo grado y recibió una sentencia de diez años. En el juicio de Mitchell, dio testimonio vívido detallando su romance y los pasos finales que lo llevaron finalmente al crimen. Hola, Annie. No te olvidaste de mí. ¿Bromeas? Siéntese, por favor. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va en la vida ahora? Es real. Fea. Pero es real, ¿sabes? Sí, sé. He trabajado en la biblioteca y en la oficina. Parece que soy la única que sabe computación. Oh, qué bueno. Solo quiero estar ocupada. ¿Cómo estás? Bueno, estoy ocupada. Qué bien. ¿Estás tomando clases? Sí, muchas. Tengo muchos planes para cuando salga. Qué bueno, cuéntamelos. Veo que has pensado mucho. También he pensado en los chicos. ¿Sabes si Dog y Aleicha están bien? Sus abuelos los están cuidando bien. Les gusta Ohio. Se acabó el tiempo. Tengo que irme. Regresaré pronto a verte. Adiós. Adiós. No. Perdón. Perdón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.